Este sábado a las 22 Muchas gracias, muchas gracias Mirta brilla al máximo en una mesa espectacular junto a invitados de lujo Porque para mí son... Y el domingo a las 13 ¿Cómo se llama esto? ¡Mesa! Mirta nos invita a un nuevo almuerzo a la altura de su legendaria trayectoria junto a personalidades destacadas Porque yo señores, ya soy una de ellas 50 años de televisión 50 años de Mirta Prendete a la chiqui